Sigue, sigue, sigue El orangután y la orangutana Estaba el orangután, meciéndose en una ramba Estaba el orangután, meciéndose en una ramba Y pasó la orangutana, comiéndose una banana El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana Pronto el orangután, le dijo la orangutana Pronto el orangután, le dijo la orangutana Ven y agarra tu banana, te invito a cenar mi alma El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana